Si eres menor de edad, deberías ver este programa en compañía de un adulto. Buenas tardes señores, bienvenidos a Dilo Fuerte por Panamericana Televisión. Acá mi cabellito, lo único que me aplaude, pues no hay cariño en este set, no hay cariño. Ay, así no es, así no es. Bueno señores, arrancamos de una vez el programa el día de hoy. Una semana remesida para los personajes de nuestra farándula. Hoy vamos a empezar con el tema de Andrea Luna y Pietro Sibirio. Una relación que llegó a su fin en agosto de este año. Pero recién ahora, cuatro meses después, genera impacto en noticias y redes. El actor acusó a Andrea de haberle sido una sorpresiva confesión. Pues la actriz rompió su silencio y detalló una relación de maltratos y violencia que habría vivido al lado de Pietro Sibirio. Vamos a ver. Pietro Sibirio y Andrea Luna siguen dando de qué hablar. La joven actriz usó las redes para empoderar a las mujeres que se enfrentaron a la violencia y manifestar que existen personas que aún así prefieren no creerles. Cuídanos y respétanos físicamente. Estamos en desventaja, pero unidas somos poderosas e imparables. Y para los incrédulos, ¿prefieren vernos en un cajón para recién creernos? Como se recuerda, la joven aseguró que fue maltratada física y psicológicamente por el maduro actor, quien, según sus palabras, le dijo que se suicidaría si la relación acababa. Esto además de revelar que el artista tiene problemas con el alcohol y que la relación era tóxica. Estuve tratando de salir de esa relación tóxica por años en donde fui maltratada física y psicológicamente. Llegaba a mi casa completamente borracho, gritándome que yo no soy nada ni nadie y que le debo de agradecer todo lo que soy porque él es el mejor actor del mundo. Luego de que Pietro Civile afirmara que su joven exnovia lo engañara con Andrés Vice, varias revelaciones saldrían a la luz. Vanessa Terques aseguró que el ampay de Andrea Luna y Vice hizo que el actor renuncie a una película y lleve tratamiento psicológico. Por otro lado, el actor peruano calificó de basura a un periodista que le preguntó por las serias acusaciones. ¿Y eso? ¿Qué demonios te importa a ti? ¿Sabes qué? ¿Cómo se llama eso que estás haciendo? Se llama ser... Lo que quieres es vender sensacionalismo y hacer de esto una... Yo no voy a pisar el palito, ¿ok? Eres una... Por su parte, la bailarina Belín Esteves dijo que es posible que Andrea se haya enamorado del actor y no de la persona. Siempre voy a tenerte que agradecer que hayas sido conmigo tan embustera, que me hayas enseñado lo que es querer, bailar mientras rodamos por la escalera. Has despejado mis dudas y has logrado que aprendiese a ser un perfecto Judas. En ese sentido, fans y figuras del medio le dieron su respaldo a Andrea Luna, Rosana Fernández Maldonado, Natalia Salas, Manuela Camacho y Daniela Camayora la felicitaron por su valentía. Asimismo, Andrés Vice contó que solo es amigo de Andrea Luna, mientras que el exnovio de la exmodelo, el ex chico reality, Yanko del Río, reveló que la actriz tenía cambios de ánimo. ¿Por qué no se meten sus palabras por el... de verdad? En serio, estoy sola y no estoy con Ricolás como ustedes piensan. Así que agarren sus comentarios y hagan esto. O también hagan esto y se los meten por abajo, así, en su positorio. La relación que terminó recientemente habría empezado en el 2015, pero fue en el 2019 que Andrea Luna se dejó ver con un anillo. Poco se sabe de las relaciones que tuvieron antes, mientras la actriz Caterina Donofrio fue pareja de Pietro Civile, Yanko del Río lo fue de la también cantante. Finalmente, y más allá de la controversia, es importante seguir llevando el mensaje de no agresión hacia la mujer en ninguna de sus formas. A ver, señores, un tema que efectivamente se volvió mediático porque una de las partes, en este caso el señor Civile, decidió hacer una publicación en las redes sociales, en Instagram, para ser directa y más específica. Él había dicho que Andrea Luna había sido infiel, ¿verdad? insinuando que había comenzado una relación con Andrés Vices y de esa manera él se sentiría ofendido, ¿no? Digamos, de una u otra manera maltratado y que había sido infiel. Vamos a leer nuevamente ese pedacito, digamos, de la versión del señor Civile en el Instagram. Adelante. Siempre voy a tenerte que agradecer que hayas sido conmigo tan embustera, que me hayas enseñado lo que es querer bailar mientras rodamos por la escalera. Has despejado mis dudas y has logrado que aprendiese a ser un perfecto Judas. A ver, eso es parte de una estrofa de una canción, pero más abajito, me ayuda producción a poder ponerlo para que entre en contexto la gente que nos está mirando en este momento. El señor Civile también menciona dentro de esta publicación que la señora, la señorita Andrea Luna, habría sido infiel en su relación. Sin embargo, ¿qué pasó horas después? Pues, Andrea Luna, señores, habría respondido o respondió ante semejante declaración vía Instagram, este señor. Vamos a leer nuevamente. Estuve tratando de salir de esa relación tóxica por años en donde fui maltratada física y psicológicamente. Llegaba a mi casa completamente borracho, gritándome que yo no soy nada ni nadie y que le debo de agradecer todo lo que soy porque él es el mejor actor del mundo. Estuve tratando de salir de esa relación tóxica por años en donde fui maltratada física y psicológicamente. Llegaba a mi casa completamente borracho, gritándome que yo no soy nada ni nadie y que le debo de agradecer todo lo que soy porque él es el mejor actor del mundo. A ver, ustedes, una declaración por supuesto preocupante y de mucha atención. Una mujer, una actriz llamada Andrea Luna, está diciendo o a la vez hablando, rompiendo su silencio, acusando a este hombre, a este señor, el señor Sibide, que había puesto en su Instagram, acusándola a ella de infiel, que después lo borró, no sabemos por qué. Ella acusaba, lo acusaba de maltrato psicológico y físico. Digamos, psicológico y físico, ¿verdad? ¿Me ayudan, por favor? Exactamente, tal y como lo menciona en el Instagram. Pero, ¿qué hubiera pasado realmente dentro de esta relación? ¿Qué sucedió? Amigos del actor salían a hablar de este tema y algunos de ellos decían que él había estado hasta en tratamiento después de esta ruptura, después de la separación que tuvo con la señorita Andrea Luna. Pero otros mencionan que no, que este señor también podría haber sido agresivo con Andrea Luna. Es más, una de las declaraciones de una actriz también conocida claramente identifica y dice que efectivamente muchas veces habría visto conductas agresivas, o comportamientos agresivos por parte de este señor. Lo hemos visto en entrevistas con algún reportero, con otro programa, cómo él ha podido actuar, reaccionar ante preguntas, señor. Creo que cada quien puede sacar su línea, su propia versión de lo que escucha, ¿no? Y del comportamiento de la gente, de las personas, en este caso del comportamiento del señor. Pero hay que resaltar y hay que fortalecer la versión y el haber roto el silencio de Andrea Luna porque dijo que había sido maltratada físicamente, psicológicamente, por parte de este señor. Y yo creo que es importante que sigamos el ejemplo de esta mujer. Y esto va para todos los artistas del medio, porque yo, como lo dije muchos años, conozco historias de muchas personas que están viviendo violencia y que no hablan por vergüenza, que no hablan por vergüenza a la sociedad. Y eso no debe pasar. Nosotros somos un ejemplo para que otra gente, otras mujeres, también hablen y rompan su silencio. Ojalá, Andrea, algún momento podamos hablar, invitarte a nuestro programa y sigas dando ejemplo de la versión que has dado rompiendo tu silencio y contando tu verdad. Porque es tu verdad y tienes que defenderla hasta el final. Pero, señores, esto no es todo lo que ha pasado en la farándula peruana. Otro personaje que permanece en el ojo de la tormenta es Alfredo Benavides. Luego que la Fiscalía ordenara el allanamiento de sus propiedades, el cómico es investigado por lavado de activos y por presuntos vínculos con la organización criminal liderada por Carlos Burgos, exalcalde de San Juan de Lurigancho. El popular, niño Alfredito, se encuentra con mandato de comparecencia restringida. Vamos a ver qué le pasó. ¿Qué le pasó? Adelante. Alfredo Benavides dejó los titulares en la prensa de espectáculos para ingresar a las páginas policiales. El actor cómico recientemente se descompensó durante la intervención que realizaron las autoridades en una vivienda suya como parte de la investigación que se le sigue por presunto delito de lavado de activos. La situación del cómico no es nada buena. Luego de que la representante del Ministerio Público, Lady Galvez, acusara al humorista de estar asociado al exalcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos, quien cumple condena en el penal de Ancón número 2. De acuerdo a la hipótesis fiscal, el comediante recibió dinero ilícito por parte del exburgo maestre para comprar propiedades a su nombre, entre las que figuran un departamento en Miraflores valorizado en más de 400 mil dólares. Recientemente, personal de la policía y el Ministerio Público allanó inmuebles vinculados al creador del personaje conocido como el niño Alfredito. Según un testigo protegido, Benavides usó dinero ilícito para comprar propiedades en Miraflores, Zumbilca, Guaral y Trujillo. En todas las diligencias que se llevaron a cabo fueron allanamiento, deserraje e incautación en 17 inmuebles y 24 los vehículos por un valor que supera los 20 millones de soles. Por otro lado, un testigo clave afirmó que Karim Marengo, cuñada de Alfredo Benavides, también estaría involucrada en caso de lavado de activos. Esta no es la primera vez que el conocido niño Alfredito esté envuelto en un escándalo. En el año 2019, fue denunciado por no pasar manutención y ser un padre ausente, según su expareja. Como se sabe, Alfredo Benavides formó parte del elenco de Risas y Salsa. En su currículum se encuentran sintonizados programas como La Paisana Jacinta, El Especial del Humor, Bienvenida a la Tarde, El WhatsApp de JB, además de incursionar en el mundo de los circos. Pero, ¿qué le deparará el futuro a este popular cómico? ¿Cuántas situaciones, señores, han pasado en estos días en la farándula peruana? Todos nos preguntamos qué sucede, qué es lo que está pasando. Efectivamente, son seres humanos como nosotros que se pueden equivocar o no. Solo lo veremos con las investigaciones que se están dando junto a Fiscalía y todos los medios probatorios que, imagino, deben tener para que Fiscalía pueda argumentar una acusación como esta. Sin embargo, estaremos súper atentos a cómo termina, cuál es el desenlace de esa investigación, qué sucederá con Alfredo Benavides. Quizá, si habrá prisión preventiva, quizá dentro de unos días estaremos viendo imágenes que muchos lamentarán. No lo sabemos. Vamos a estar atentos, señores, pero hay imágenes que sí, efectivamente nos sorprenden y nos siguen. Nos siguen, de verdad, no tienen explicación a estas veces, ¿no? Por ejemplo, parte de la audiencia que el señor Alfredo Benavides enfrentó. Vamos a verlo, adelante. Yo nunca recibo absolutamente un sol del señor Carlos Burgos de forma directa, indirecta, ni de ninguna forma. Cálmese, cálmese. Así no va a por seguir, cálmese. En la declaración de Alfredo Benavides ante el interrogatorio, obviamente, de las autoridades que están llevando este proceso, las investigaciones, él lo niega rotundamente, él no acepta las acusaciones. E imagino que también tiene una defensa preparada, ¿no? Con pruebas para determinar su inocencia. Si bien es cierto, uno tiene procesión de inocencia hasta que termine el proceso o haya una sentencia, señores, estaremos atentos a la situación jurídica, legal del señor Alfredo Benavides y veremos qué sucede en estos días, en estas semanas, en estos meses, para que la autoridad competente determine si él es responsable de esta acusación, de este delito. Pero hay más, hay más, señores. Muchas cosas han pasado durante la semana y una de esas cosas terriblemente preocupante es de la popular vedette Daisy Araujo, que pasó uno de los peores sustos de su vida. Cuando hace unos días atacaron los alrededores de su casa, dos sujetos en moto dispararon nueve balazos que llegaron hasta la cocina de sus vecinos. Hace apenas unos meses, había denunciado ser víctima de estacionadores. Daisy está aterrorizada y está aquí para contárnoslo. Pero antes, vamos con la nota. Adelante. La vedette Daisy Araujo vive una pesadilla, luego de que dos sujetos en moto dispararan nueve veces contra la casa de su vecino pensando, según ella, que se trataba de su vivienda. Yo estaba fuera, pero sí recibí una llamada de los vecinos diciendo que balearon mi casa. En ese entonces entré en un estado de pánico, en shock, y empecé a llorar y dije, wow, mi casa no puede ser. O sea, mala información de mis vecinos que me dieron porque me puse una tembladera y empecé a llorar. El violento suceso tuvo lugar en el Girón Las Coralinas, cerca del paradero Ocho de las Flores. Y al parecer, esta no sería la primera vez que se da una situación similar. Los vecinos dicen, no, ha sido una equivocación de casa, como la casa del vecino es blanca, la mía también es blanca. Entonces todos señalaban como, no, ha sido para Daisy, ha sido para Daisy. Entonces yo estoy en pánico hasta el momento. Coincidentemente, la cantante de salsa, Brunella Torpoco, sufrió un atentado similar en la puerta de su casa, en la cuadra 20 del Girón Cahuide, en La Perla, Callao. Son las figuras de la farándula el nuevo objetivo de bandas criminales. Es preocupante para todos, para todos los que vivimos acá de la cuadra y todo. Y más yo porque soy una persona pública, además que yo estaba recibiendo amenazas por extorsión. Entonces era más preocupante para mí. Hace unos meses, Daisy Araujo denunció que extorsionadores le pedían 8 mil soles. Para tal efecto, dejaron una granada cerca a su casa. La primera amenaza de muerte llegó el 24 de julio. Es la segunda vez. La primera vez fue en marzo, el 3 de marzo, que pusieron dos bombas, ¿no? Que explotaron. Y que también, sí, y que también la policía vino y hasta el momento no se sabe nada, ¿no? La novia del Mundial de Sudáfrica 2010 asegura no haber salido con hombres casados, deberle dinero a nadie ni andar con gente de malvivir. Ella espera una investigación exhaustiva de parte de la policía. La policía me dijo, o al menos me dejó un poquito más tranquila, porque me dijo que una puede ser la equivocación, pero dos, no. Daisy Araujo es una mujer que está aterrorizada, con miedo de que criminales vuelvan a atentar contra su vida y esta vez no falle. Su pesadilla continúa. Sí, es muy atemorizador, es muy duro pasar por esto porque es al costado nada más. Yo tengo mi hijo acá, mi familia, entonces uno vive con miedo. Tienes miedo salir a la tienda a comprar un huevo, tienes miedo, no sé, yo ya estoy con pánico, ¿no? Tremenda denuncia, señores, y vemos de esta manera que el país está en una total inseguridad en todos sus ámbitos y con todas las personas en general. Esta vez, nuevamente, Daisy Araujo vive aterrorizada con, digamos, un presunto ataque que ella podría haber recibido. Esta vez estuvo en la casa del vecino, pero de repente la próxima, Dios mío, no se dé, puede ser en su casa. Daisy, buenas tardes, gracias por estar acá con nosotros. Cuéntanos, por favor, qué ha pasado, porque en estos días has estado en titulares, te he escuchado muy mortificada, llorando, pidiendo ayuda, que investiguen, porque sufriste, presuntamente un ataque directo fue, ¿cómo fue la situación? Así es, Lady, buenas tardes con el público. Bueno, estoy un poquito nerviosa porque sí, efectivamente, estos días han sido días bastante duros, complicados para mí, como toda la gente sabe, creo. Yo hice una denuncia pública en tu programa también. Así es. Cuando yo sufrí amenazas por extorsión, me pedían 8 mil soles. La verdad es increíble, ¿no? Es increíble pasar por ese tipo de situaciones que tienes miedo a salir a la tienda, que tienes miedo a ir al gimnasio. O sea, vivo aterrorizada, como le digo en la grabación anterior, vivo súper aterrorizada por mi hijo, por mi familia. Claro, ¿cómo son ahora tus noches? Porque yo imagino, después de haber escuchado estos balazos, después de que los vecinos te contaran qué ha pasado este suceso a puertas de tu casa. Al costado de mi casa. Al costado. Exactamente al costado de mi casa, pero esta es la segunda vez que pasa, ¿no? ¿Por qué segunda vez? ¿Qué pasó la primera? Porque en marzo, el 3 de marzo exactamente, ponen dos granadas en la casa, al costado de mi casa. O sea, yo tenía extorsión en diciembre o enero, no recuerdo exactamente, enero o febrero, pero era terrible, terrible. Yo bajé de peso 9 kilos, bajé de peso porque lloraba todos los días, estaba así, tenía miedo. Y vuelvo a repetir, yo quiero decirle al público que yo no tengo dinero. Pero yo trabajo desde que tengo uso de razón, trabajo desde los 11 años para mantener a mi hijo, soy papá y mamá para mi hijo, tengo que mantener a mi familia, no solamente a mi hijo, yo mantengo a mi familia, porque mi familia es de condición humilde, todos dependen de mí, no me parece justo, ¿me entiendes? ¿Cuánto te ha afectado de esta situación? Te veo viviendo de esta manera desde hace muchos años, desde que atendí tu denuncia con distorsionadores. Imagino, imagino tu desesperación y tu angustia de no poder ni siquiera dormir pensando que en la puerta de tu casa puede estar una bomba o puede venir personas a avaliar tu puerta. Dios mío, ¿cómo ha cambiado tu vida? Vuelvo a decirle, yo no ando con gente de malvivir, ni siquiera tengo amistades, no tengo a nadie, yo no le debo un sol a nadie, no le he quitado un sol a nadie, ni siquiera tengo amigos, alucina. Y no es justo pasar por esto, trabajar para mantener a mi familia y pasar por este tipo de cosas, es horrible. Esto está en un tema de investigación en la dirincri. Yo lo único que quiero es que se llegue a fondo, sea por envidia o sea por lo que fuere, pero que se investigue, ¿no? Que se llegue a la final, porque nadie tiene derecho de hacerte pasar este tipo de cosas, nadie, nadie, nadie tiene derecho. El extorsionador supuestamente, ¿no? Dice en los mensajes, ¿sabes quién me paga? Es tu propia amiga para hacerte daño. Una chica que trabaja para la farándula. Yo no sé si esto sea verdad o no, esto está en manos de la policía. No lo quería decir porque la policía me ha dicho que no diga absolutamente nada. O sea, esto de acá fue cuando denunciaste a los extorsionadores. Luego ha continuado, digamos, las amenazas como por ejemplo la bomba al costo de tu casa. Ahora unas balas perdidas que aparecen en la casa de tu vecino y que tú relacionas que presuntamente serían posiblemente mandados por esta amiga que mencionan los extorsionadores. O sea, todo indica de repente. O sea, yo no estoy segura que eso pueda haber pasado, pero no sé, pues, piensas muchas cosas, ¿no? Porque los vecinos todos dicen, ah no, por la culpa de Daisy, por la culpa de Daisy. O sea, yo me siento como que acosada. En ese momento culpable, ¿no? Que si algo le pasa al vecino me culpan a mí. Me culpan a ti. Porque yo hice la denuncia pública, pero yo no tengo la culpa de nada. O sea, los vecinos te están acusando a ti de tener, digamos, inseguridad en su barrio, en su calle, después de haber pasado por esta situación de las balaceras, de las balas en sus puertas. Sí, claro que sí. Y es injusto. Claro. Y los vecinos saben. Yo me he criado en esa cuadra desde muy pequeñita. O sea, yo llegué ahí cuando tenía 11 años y no es justo que pase esto. Claro. Nadie te puede culpar de algo que ni siquiera tú sabes qué está pasando, ¿verdad? No tengo paz. Dime una cosa. ¿Has pensado irte del barrio, es cierto? ¿Qué te dicen los vecinos que tanto te ha afectado? ¿Qué palabras directas te dicen? ¿Me puede entrar el agüita, por favor, producción, Vanessa? Levantablemente, señores, ella es una persona como cualquiera de nosotros que trabaja, se saque el ancho para sostener a su familia, a su hijo, y viene pasando esto desde hace muchos años. Desde hace muchos años donde también nosotros escuchamos su desesperación, su denuncia, y ahora vuelve a pasarle lo mismo. Y ya no sabe qué hacer, ya no sabe cómo actuar, a dónde denunciar, quién va a investigar. Y ahora encima de toda esta situación, los vecinos de la zona la responsabilizan de lo que está pasando, de lo que sucede. La culpan a ella, dividen el barrio y quieren hasta que se vaya. Y en este caso, Daisy, ¿tú te piensas ir? Tranquilízate, tranquilízate, Daisy. Me voy a un corte comercial y efectivamente nadie sabe lo de nadie, señores. Nadie sabe qué es lo que pasa dentro de tu vida, de tu casa, cómo todos los días trabajas para mantener a tu familia, y de repente viene alguien y te da miedo, angustia, preocupaciones. No es justo, me voy a un corte comercial y regreso con Daisy Araujo, que está con nosotros dando su versión y contando detalles que no sabíamos. Por ejemplo, una amiga, una supuesta amiga, que le voy a preguntar tras el corte comercial, ¿qué amiga sospecha? ¿Quién es ella? ¿Hay un nombre? ¿Por qué debe haber alguien? Ya volvemos. Continuamos en Dinos Puertas, señores, y estamos con Daisy Araujo contando detalles del ataque que recibió, digamos, su vecino en su puerta. Ella sospecha que ese ataque fue directamente para su casa y sospecha también de una persona que fue o que era su amiga. Daisy, ¿esta persona existe? Sí, pero te vuelvo a repetir, o sea, yo no estoy segura de eso, porque quién sabe que este delincuente haya sabido que somos amigas y de repente para hacernos pelear, o sea, nadie sabe. Yo creo que esto está en un tema de investigación, la policía hará su trabajo, la verdad yo no sé más. Esta mujer, esta mujer que es la que presuntamente te hace daño y te tiene hostigada, asustada, amedrentada, así como estás ahora a punto de llorar de desesperación, es más, de irte de tu barrio asustada, ¿es conocida? ¿La conocemos? Es que no puedo hablar de ese clima. La policía me ha hecho que no diga nada, además que no es concreto si es verdad. Pero ¿podemos decir por lo menos que es algo conocida? Sí, claro. ¿Es algo conocida? Sí, claro. O sea, está en el medio. De mi rubro, ¿no? De vedette. Sí. O sea, es una vedette. Es una vedette, es una bailarina. Eso es lo que supuestamente dijo el... El estacionador que te dio el detalle de quién lo mandaba. Dijo, yo no voy a caer solo, ¿sabes quién me paga para hacerte la vida oscura? Tal persona. Eso fue lo que dijo. Ok. O sea, estamos hablando entonces de un enfrentamiento de una mujer que baila y que es vedette, que está pagando para hacerte daño, según lo que cuenta el estacionador cuando te comenta. Cuando escribe por mensaje de texto, eso fue exactamente lo que dijo, pero esto está en manos de la policía, yo creo que la policía tiene que hacer su trabajo. Así es. Yo no estoy asegurando absolutamente nada, porque vuelvo a repetir, esto son palabras, ¿no? Así como la gente para extorsionar, a mí me pedían 8 mil soles, yo no tengo esa cantidad de dinero, no tengo absolutamente nada, tengo para sobrevivir, y más en esta pandemia que nosotros hemos sido afectados totalmente. Es verdad. Que recién nos estamos reactivando, que yo tengo deudas que pagar, tengo cuentas por pagar, entonces trabajo para eso, trabajo para mi familia, yo no tengo dinero, eso es lo que el público tiene que entender. Además, si yo tendría dinero, Lady, créeme que no estaría viviendo en San Juan, no irigán, yo estaría viviendo en otra zona, tampoco me meto con hombres por dinero, porque si no, igual fácil lo tendría el dinero para ir a vivir y pagarme un departamento en otro lado. Yo esa casa me la he construido con mucho esfuerzo, que es para mis padres, ¿no? Lo sabemos, y eso está clarísimo, pero si acá hay una investigación, Daisy, y acá hay una persona ya con nombre que tú has dado a la policía, ¿por qué ha tardado tanto tiempo en una investigación clara darse inmediatamente otro tipo ya de procedimiento en tu denuncia? ¿Por qué ahora tienes que estar, digamos, mortificada al punto de que los vecinos te responsabilizan a ti de todo y que te piden que te mude desde tu casa, que te vayas, te vas a ir? Sí, he estado viendo para mudarme de casa, porque la verdad es feo que los vecinos te digan, ah, antes no ha pasado nada, ahora pasa esto, desde que dices, oye, pero yo vivo toda la vida ahí, o sea, mi casa no es de ahora, mi casa ya tiene como 20 años, o sea, no estoy viviendo recién, y yo, mi único delito es salir en televisión, ser una persona polémica, que siempre lo he hecho, lo he sido, porque gracias a eso tengo mis cosas, lo poco que tengo, ¿no? Así es, así es. Es gracias a eso, pero más no hago daño absolutamente a nadie, no le debo un sol a nadie. Entonces, ¿por qué pedirme que yo me vaya de mi cuadra? Simplemente porque gente de mal vivir van y disparan a esa casa, ¿no? Ajá. No es mi culpa, yo siento que no es mi culpa. ¿Qué es lo que más te asusta? ¿Qué es lo que más te está asustando en este momento? Me asusta porque le pueda pasar algo a mi hijo. Como madre. Tú sabes que como madre uno da la vida, ¿no? Así es. Sí. Ayer, por ejemplo, había una persona sospechosa. ¿Qué dice lo que ha pasado? Mi hijo trata de tranquilizarme, de calmarme, pero obviamente yo como madre no puedo, ¿no? No puedo. Cualquier madre. Sí, yo tengo que salir a trabajar, y es complicado. ¿Ayer qué pasó? Ayer pasó que mi hijo se fue al entrenamiento y cuando estaba volviendo vio a una persona todo de negro en la esquina de mi casa que estaba mirando para mi casa. Mi hijo asustado ha corrido para el parque y del parque me llama por teléfono. Es feo. Qué horrible. Tal vez no sea, tal vez no sea. Pero ya tiene miedo. Ya estás con el temor y estás con el miedo, ¿no? Porque eso han creado en nosotros, ¿no? No sé por qué lo hacen, en serio. Dios, me puedo entender tu dolor de madre porque creo que para cualquier persona que me está mirando que es mamá o que es papá, jamás va a permitir o va a querer que su hijo tenga miedo o permitirle que le pase algo. Entonces, Daisy, has decidido tú mudarte de tu barrio para tu seguridad y para que los vecinos no te sigan hostigando, digamos, responsabilizando de algo que ni siquiera tú sabías que pasa o que tú planificaste que suceda. Exacto. Es injusto, de verdad. ¿Qué les exiges a las autoridades, Daisy? Que están bien al caso. Gracias a Dios yo tengo todo el apoyo de la Policía Nacional. Quiero agradecer a la Policía Nacional del Perú que me están dando todo el apoyo. Yo tengo medidas de protección, gracias a Dios. O sea, me están apoyando muchísimo, ¿no? Qué bueno. Y este tema espero que se investigue hasta el final y que no quede así nomás, que se llegue a esclarecer, sea quien sea. Como tiene que ser. Yo quiero agradecerte, Daisy, primero, que te hayas tomado un tiempo para estar con nosotros. Sé lo complicado que es exponerte, a pesar de que estamos acostumbrados como artistas a exponernos en televisión, pero sentarnos y dar la cara y hablar que nos asustan, que estamos con miedo y que hay delincuentes que nos están amenazando. No es fácil porque sabemos que igual seguimos en riesgo. Y tú eres una mujer valiente que estás en este momento defendiendo tu verdad, denunciando este acto delictivo y protegiendo a tu familia y a tu hijo. Y espero que la autoridad competente de este caso y la investigación pueda dar una respuesta inmediata con celeridad, porque eso tiene ya desde meses atrás. ¿Qué puede pasar la próxima vez con Daisy Araujo? ¿Quizá algo peor que tengamos que lamentar? No vamos a esperar a eso, señores. No podemos, por favor, ahorita, ahora es el momento de actuar. Que cuando las cosas ya estén hechas, lo único que van a hacer es estuvimos investigando, pero pasaron meses, no tuvimos respuesta. Y la persona que denunció hasta muerta puede estar, señor. Daisy. Esperemos que eso no pase. Esperemos que, bueno, como te vuelvo a repetir, yo no ando sola, yo ando con seguridad. Y la policía me está apoyando. Y bueno, yo tengo que seguir trabajando. Así es. Por eso, Lady, por favor. Así es, así es. Dale, tienes que seguir chambeando, lo sabemos. Yo quiero invitar a todo el público para mañana. Mañana voy a estar en el... Me olvidé. Bueno, mañana voy a estar en el Cono Norte animando el aniversario de la promotora Salinas. Así que los esperamos ahí, de verdad, es un poquito fuerte para mí. Es entendible. Pero nada, hay que seguir trabajando. Tienes que seguir con tu vida trabajando. Quiero también mandar un saludo a mi doctor, que siempre me ayuda también en mi ratoquito. Tú sabes que a nuestra edad siempre necesitamos al doctor Johan Subiete en Los Olivos. Muchísimas gracias por el apoyo. Y bueno, a Motivos Spa. Muchísimas gracias. ¿Sabes qué, Daisy? Después de escucharte, no sabes cómo admiro tu fuerza. Porque a pesar de que estás nerviosa y estás muy preocupada, tú dices, tienes que seguir trabajando. Y está bien, tienes que seguir chambiando, porque la única persona que se va a generar la comida para su casa y para sus hijos eres tú. Y tienes que continuar con la frente en alto y no permitas que nadie te esté aminanando ni asustando. Trabaja, mujer, como siempre lo has hecho, y estoy segura que la Policía Nacional hará su chamba. Muchas gracias. Por eso les espero mañana en el Palacio de las Estrellas, en el aniversario de la promotora Salinas. Ahí nos vemos. Gracias. Muchas gracias, Daisy. Y nosotros vamos a pasar, señores, a otro tema. A ver, les voy a contar esta historia. Es increíble, pero cierta. Luis Arango dice que su parecido al actor Antonio Banderas lo ha vuelto irresistible para las mujeres, sin importar a dónde vayan. Según él, venezolanas, ecuatorianas, colombianas y peruanas han caído en el afán de conquistarlo. ¿Puede creerlo? Pero él no está solo. Y es su pareja la que está harta de que sea un infiel incorregible. Vamos a ver la historia. Adelante. La primera vez que me dieron fue en Venezuela, que me parecía Antonio Banderas. ¿Entiendes? Y de ahí se fue regando las cosas. Y los amigos, no, mira, Antonio Banderas. Y las chicas me fueron buscando a llegarme. ¿Y qué puedo hacer yo? Yo soy un hombre, pero ¿dónde me paro? Y la curiosidad es fuerte, pues, porque colombiana, peruana, ecuatoriana, hay que conocer también, pues. Y mi esposa se ponía furiosa, molesta. Yoana y Luis son venezolanos. Están juntos desde hace 11 años. Él le prometió serle fiel, pero es una promesa que le cuesta cumplir. Por sus constantes engaños, se mudaron de Venezuela a Colombia, aunque la historia siguió siendo la misma. En Colombia fue también lo mismo, tremendo, con las colombianas. Chicas que no me conocían, mira, se parecía Antonio Banderas. Entonces, ¿qué puedo hacer? Se me prestaban las chicas, las colombianas, y la curiosidad de uno, del hombre, a ver cómo es esta mercancía. Ahora en Perú, Joana ha vuelto a darle un ultimátum. Necesito que cambie, porque si no cambie, imagínate. Ya yo estoy al borde de la locura con este hombre. Pienso en terminar mi trabajo, irme a Venezuela con mis hijos, porque me hacen falta, y echar para adelante, pues. Nos vinimos para acá a Perú, y que para decir, cambiamos, y no pasaba lo mismo sucedido de Colombia, de Venezuela. Y ha sido igual, también más tremendo, pues. Otras caras, otras mujeres, y siempre digo, ay, mira, igual, Antonio, se parece a Antonio Banderas, el de la película, y que puedo hacer yo, igual. Y soy hombre, pues. Joana dice que Luis se aprovecha del parecido que tiene con el guapo actor español para conquistar hermosas mujeres. Algo que le ha valido recibir amenazas por parte de sus parejas. En Puente Piedra han empezado a llamarlo El Zorro. Consigue trabajo de mototaxi ahora, como que vino peor, entonces yo quiero que cambie, entonces lo tengo que buscar ya a su trabajo, al paradero, quiere andar bien vestido, bien perfumado, y eso a mí no me gusta. Joana dice sentirse desesperada, porque cree que el dinero que Luis gana como mototaxista, se lo gasta con mujeres. Y está muy preocupada porque no podrá mandar dinero a Venezuela para la Navidad de sus hijos. La plata que agarra, toda se la farra con las mujeres, y no manda nada para Venezuela, y no nos alcanza pero para nada. La relación atraviesa un momento crítico, y Luis afirma que en varias oportunidades, Joana le armó escándalos cuando lo encontró conversando con sus amigas. ¿Podrá recuperar el amor de su esposa, o continuarán las aventuras del zorro? Yo puedo tener mil mujeres, de verdad, pero de verdad la que me ha robado el corazón eres tú, mi amor, Joana, tú me has robado el corazón, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada, que las mujeres llegan solas, pues no es porque yo quiero, sino prácticamente como un protagonista de novelas, de películas. Ya estamos con Luis Araujo, el doble de Antonio Banderas, él se autodomina a Antonio Banderas. A ver, Luis, buenas tardes. No sé si reírme, enojarme, o entender esta historia, pero desde que la pude leer y contársela al televidente, tenía mucha curiosidad de verte, no sé por qué, no sé si le ha pasado acá a producción, yo quería verte, a ver. Y me puede, no sé si en producción será posible tener una foto ahí de Antonio Banderas y ponerlo ahí, como que, a ver el parecido de ambos, cómo son, ¿por qué te crees Antonio Banderas? No sé, muchos compañeros de acá, de Perú, de los mototaxis, que me dicen, madre, te pareces a uno de la televisión, entonces yo sí, madre, no. Y en Venezuela igual, pues entiendes, en Venezuela me decían muchos amigos, me decían, zorro, zorro. Yo, ¿por qué me decías así, chavo? Le digo yo. Yo sé, no, porque te pareces a un protagonista, pues Antonio Banderas, y entonces ni así con las cosas, ni de Venezuela. Y en Colombia igual, pues las mujeres, una carisma, yo trabajaba en mototaxis, pues siempre he trabajado en mototaxis, que me vine de Venezuela. Ajá, acá me acaban de poner, a ver la imagen de Antonio Banderas, vamos a verlo, a ver, ahí está. Por ahí, ¿ah? Por ahí hay un parecido de verdad. Ahí está, perfecto, gracias, gracias, señor director. Doctor, miren, a ver, a ver, tengo que acercarme bien para mirarlo bien, ahí está. Dime una cosa, ¿cómo así es que ecuatorianas, colombianas, peruanas, venezolanas se mueren por ti porque te pareces Antonio Banderas? Te puedo hacer yo, madre, te puedo hacer yo, doctora. Soy, parece que un protagonista, y de Venezuela viene eso. ¿Y es verdad que eres una persona que te has portado mal con tu pareja? No, ahí, bueno, como todo, que te sabes que siempre salen cosas en la calle, como todo hombre. Ah, como todo, ¿para ti es normal entonces que se porten mal los hombres? No, no, no me porto mal, pues, entiendes, sino que... Ah, ya, porque ya me estoy acomodando un poco acá en cojín, ya me comienzo allá. Yo de verdad, yo de verdad... Ya me comienzo a dar caloría. Llegan solas, pues llegan solas, porque yo trabajo en mototaxis y yo en el paradero hay muchas mujeres. ¿Qué te parece si yo mejor...? Yo tengo carisma, y las atiendo bien, y entonces me dicen, coño, nada, tú si eres amable y bien entendedor. ¿Y qué te parece si mejor escucho a tu esposa porque también está con nosotros, Joana Álvarez, adelante, mujer. Voy a escucharla mejor directamente a ella. Ya. Y que me cuente, Joana, buenas tardes, toma adelante, por favor. Toma asiento. Joana, buenas tardes. Veo que has entrado... Buenas tardes. Un poco enojada, ¿verdad? Sí, un poco enojada. ¿Cómo has lidiado tú con toda la situación que tu esposo cuenta, no? Bueno, esta relación la tengo yo con él hace 11 años, ¿verdad? Y eso viene de Venezuela. Yo lo conocí en Venezuela a él, y me enamoré de él, pues. Pero muchas amistades me decían que era muy zorro, pues. Y como chica enamorada... Ya, pero a ver, vamos a poner el caso, ¿cómo que zorro? ¿Por Antonio Banderas cuando hizo el zorro? Por Antonio Banderas. Ah, ya, por Antonio Banderas, ya. Que a él le decían el zorro. Exactamente. Ya, ok. Y lo que pasa es que, como él toda la vida trabajaba en mototaxi, ¿verdad? Entonces, de ahí ha cuidado muchas cosas, pues. Me ha montado los cachos con mis mejores amigas. Este... Me enteré por mi comadre que me faltaba. Sí, bastante. Y cómo has hecho mujer para vivir todos estos años con un hombre que se crea Antonio Banderas, y que él cree y piensa, dice, porque es lo que ha comentado, que todas las mujeres de distintas nacionalidades lo aman. Porque yo le digo a él que, bueno, le dije, ¿por qué te crees así? Me dice, no, porque me parezco mucho a él. Yo le digo, ¿por qué? Pues es para acertar mucho, pero nos falta de que me montes cachos y me falte el respeto, porque son 11 años que vivimos, ¿verdad? Pero nunca te olvido, siempre te doy todo. ¿Y los 11 años se ha portado así? Los 11 años se ha portado así. Nunca me he olvidado de ella, pues siempre la he dado todo. Bueno, me ha faltado demasiado, pues. Demasiado. Le dije que nos fuéramos para Colombia, ¿verdad? Hacer una vida nueva. Para ver si cambiaba. A ver si cambiaba. ¿Y qué pasó? No cambió. Fue peor. ¿Cómo peor? Peor, porque me faltó el respeto con colombianas. ¿Ya? En mi casa fueron allá a la casa, la esposa. Y el esposo formaba mi problema. ¿Ya? Con la belleza. No, pero siempre, yo estaba con todo así. O sea, a ver. Era culpa mía porque siempre llegaban, pues. O sea, los esposos. Me llegaban ellas mismas solas, pues no podía hacer nada. A tu casa, a reclamarte que acá era Antonio Banderas, el señor Luis, que acá era Antonio Banderas, se había metido con su mujer, con su esposa. Claro, incluso nos iban a quemar la casa por la estrella esta. Por faltarme el respeto. ¿Cómo que quemar la casa, Luis? Por faltarme el respeto. Y yo le dije, estás viendo, porque estás buscando mujeres casadas, sin respetarme. Y entonces le dije, bueno, mamá, hacer la segunda oportunidad para perdonarte. Le digo, vamos para Perú. No, yo no tuvimos... Lo perdonaste. Lo perdoné por mi tiempo. Y te lo llevaste a otro país, al nuestro. Acá, Perú. Claro. ¿Y qué sucedió acá? Acá le dije, bueno, vámonos a Perú, hace nueva vida por nuestros hijos, porque tenemos seis niños, le dije. Vamos a irnos. No, entonces llegamos acá a Perú. Tenemos ya cuatro años aquí, trabajando duro. Él trabaja en mototaxi. Pero nunca le ha fallado nada. Siempre le ha dado todo. Me falta el respeto igual. Siempre todo. Y a ella también. ¿Te volvió a ser infiel acá? Aquí me hice infiel como una peruana. O sea, mujer, tú te la has pasado de país en país, perdonando infidelidades, creyendo y asumiendo que se cree a Antonio Bandera, y él sigue lo mismo. Sigue lo mismo. ¿Y tú por qué te ríes? A ver, ¿y tú por qué te ríes? Yo no entiendo. Yo no le encontraría risa acá. ¿Por qué te ríes? Nunca le ha fallado nada. Conmigo nunca le ha fallado nada. Siempre ha tenido todo. Eso es verdad. No, pero una cosa es que nunca le haya faltado nada y es tu responsabilidad porque tienes hijos con él, ¿verdad? Claro. Entonces, te compete. Pero otra cosa, que tú en cada país hayas estado portándote mal y con tantas oportunidades. ¿Qué puedo hacer yo si las chicas me llegan solas? No las busco yo, yo no las busco a nadie. Ah, o sea, ellas van y te agarran del cuello, te buscan. Claro, prácticamente me buscan. Pero está bien, doctora, lo que él dice. Es justo eso conmigo que tenemos 11 años viviendo juntos y tenemos niños. Yo soy muy atractivo, yo soy muy atendida a los mototaxi y las chicas llegan solas y no quieren mandarle plata a mis hijos. Oye, muy amable. Ya, a ver, tú dices que... Dame tu número, Ivana, para que me haga carrera. Ah, con número y todo. Sí, le da número y todo. Ya, te voy a decir algo fuerte, ¿ya? Porque tú dices acá que a ti te buscan, ¿verdad? Claro. Pero mira, mira lo que va a pasar en este momento que la sonrisa se te va a ir, ¿ah? Tu sonrisa se te va a ir totalmente. Porque acá hay una persona que ha llegado al programa para acusarte de haberte metido en su relación. Vamos a escuchar a Robert Prada, esposo de esta mujer que según lo que cuenta, estaría, digamos, en coqueteos con el Antonio Banderas acá. Buenas tardes, Robert. Hola, buenas tardes. Lo que quiero saber, señores, Antonio Banderas, que está escribiendo mi esposa, Luisa, de 29 años. Él trabaja como taxista, ¿ya? Y la para mandando mensajes, invitándole a discotecas. ¿Discotecas? No vale, no vale. Yo siempre lo que llamamos, siempre hablamos, siempre hay carrera, que yo le doy a esa carrera. Nunca, mamá, me ha pasado con ella. A ver, vamos a escucharlo. Si era que te está buscando un problema. Yo quiero que el señor, obviamente, acá aclara las cosas, decirle qué desea con mi esposa. A ver, Robert, tú me estás diciendo que acá el Antonio Banderas, que se crea Antonio Banderas en realidad, está enamorando a tu esposa. Sí, mi esposa, Luisa. ¿Qué le dicen al mensaje? Dice, hola, ¿dónde estás? ¿Qué haces? Pero siempre pasa, para hacer carrera, si necesita cualquier... A discotecas, a discotecas, ¿dónde estás? ¿A qué hora voy a salir? Entonces, quiero que me aclaren las cosas, como deben ser. Que te lo diga fuerte, fuerte, fuerte. Claro, ¿qué cosa quiere? No vale, yo con ella no veo nada, nada que ver. Yo de todas maneras, si quiere, por... O sea, porque da un servicio... Para darle más servicio, bueno, la bloquearé. O sea, porque da un servicio a la... Porque da un servicio a mi esposa. Porque, de verdad, yo no voy a perder mi esposa por ella. O sea, doctora. Porque yo, de verdad, me gusta champear, y todos los clientes son del día al día. Escúchame, ¿qué pasó? Porque se te fue la sonrisa, Luis. O sea, porque la recoges... Porque la recoges de una esquina a mi domicilio, la estás llamando, la estás, obviamente, fatigando, la estás invitando a discotecas. A discotecas, ¿qué te acuerdas de tu hijo que come? De verdad, no tengo nada. La plata que agarra, que no va a ser una sola mujer. Y encima le dicen que le van a invitar, le van a invitar a la discoteca de 350. ¿Qué? ¿Estás viendo, doctora? Que 350 le van a invitar. No, pana, no, no, no. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo te escuchas, Luis? Ya, Luis, Luis, ¿qué tienes que ver? Pero, de verdad, yo con ella no tengo nada. O sea, señorita Guillén, mi esposa, Luisa, me dice, ¿no? ¿Sabe qué es? La persona que me recoge, que es de la moto, me dice, agarra, me manda mensajes y para llamar a todas las noches. No puede. A partir de 8 a la noche, para allá. Está viendo, está viendo. Para decir, hacer el servicio para mañana o en la noche. ¿Y qué dice? A ver, Robert, vamos a escucharlo. Quiero que me expliques paso por paso, ¿ya? Porque lo que dice acá Robert es que tú estás hostigando a su esposa, llamándola todas las noches. ¿Esto es cierto, hombre? No, 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 no. De verdad que no. No, yo siempre la llamo, le mando mensajes para si va a necesitar un servicio. Escúchame, ahora se te fue y que las mujeres se te acercan. Yo le creo a mi esposa, todo lo que le dicen. ¿Qué te va a hacer yo? No es culpa a mí, a mí. ¿Ah? No es culpa a mí. Si ella me gusta, me gusta. Contra son de golpe al tercer día. Pero de verdad, con tu mujer, nunca se vio nada. Yo me voy a dejar a mi esposa, vos tu mujer. Luis, Luis, vamos a calmarnos porque Robert también ya está un poco más asaltado. Y entendemos el fastidio que tiene este hombre porque según lo que nos cuenta, Luis Araujo, el que se crea Antonio Banderas, estaría metiéndose en su relación. Y acá, señores, acá hay una problemática mucho peor, algo más grave. Un hombre que según lo que dice su propia esposa, por más países que se han ido para que él cambie y darle oportunidades, es un infiel según lo que dice. Me voy a un corte comercial, señores, y regreso con esta historia. Volvemos. Regresamos a Nilo Fuerte, señores, y estamos con la historia de un hombre llamado Luis Araujo. Dice ser el doble de Antonio Banderas. Dice que las mujeres se le acercan porque él es guapo. Sin embargo, su esposa, Joana Albrecht, también está en nuestro programa diciendo que él es un infiel y que está harta de que ha tenido que mudarlo de país en país para que cambie. Sin embargo, no lo ha hecho. Te pregunto, Joana, ¿por qué lo aguanta? ¿Por qué ya no lo has dejado? Si sabes que él es un infiel, que no quiere cambiar. Es más, está enamorando a esposas de otros hombres sin importarle tus hijos y tú. Lo que pasa es que no lo ha dejado por nuestros hijos, pues. A raíz de ella no lo puedo dejar porque es el padre de mis hijos y lo perdoné, ¿verdad? Pero a través de eso él no quiere cambiar. En Venezuela fue lo peor porque me montó los cuernos con mi mejor amiga y mi comadre me lo comentó y se lo dije y me dijo que no. Pero escúchame, Joana. Pero supuestamente cambió a ella. Ya un ratito, Antonio Banderas, espera tu turno. Un minuto, ya un minuto. Me lo traje por mis hijos, por mis hijos. Porque en Venezuela estamos pasando una cosa demasiado fea. Joana, pero escúchame, mujer. De haberlo pasado de Colombia, de Colombia a Perú, mudado, lo haberlo mudado en dos países para que él cambiara, hasta ese extremo has llegado. Tú te das cuenta que todo lo que estás haciendo le puede hacer daño a tus hijos también porque estás permitiendo que él haga lo que se le da la gana y es un ejemplo para tus hijos. Es que yo le he dicho a él que si él no cambiaba lo iba a dejar, pero a ver, que él me ha enterado que aquí en Perú se ha portado más reverde, imagínate. Entonces, Robert, tú dices que es mentira que las mujeres se le acercan, sino que él es el quien las busca. No, solamente yo quiero una cosa. A ver, escúchale. Que deje de, obviamente, fatigar a mi esposa. Ok. Obviamente ahí nada más que... Yo de verdad con tu esposa no tengo nada. Y que no le llamen solo a tu grupo. Escucha, pues Luis, escucha, escucha, escucha. A ver, dime, Robert, dí. Yo solamente quiero que deje a mi esposa tranquila y que me diga las cosas bien claras. Nada más de molestarla y estar llamando y fatigándola. Ok. Nada más. Esto es lo único que quiere, Robert, que ya no llames a su esposa. Ya, pues, la bloquearé y borrarme su número. Ah, entonces, ¿sí la llamas? No, porque yo la llamo para si va a necesitar un servicio. Pero de verdad, yo no normal con ella. Yo no le voy a dar mi esposa por ella. ¿Está mintiendo entonces su esposa? No, no le miento. ¿No le miento? No le miento. No, no le miento. De verdad, le digo la verdad. Oye, ¿Antonio Banderas es mentiroso? Yo no... No, no, no. ¿En eso te pareces? No. ¿Antonio Banderas es mentiroso? No. No, no, no. Antonio Banderas es un actor de primera y un caballero, ¿ah? Tenemos nosotros a Lisbeth López, psicoterapeuta de parejas, nos va a ayudar ella, a poder analizar la conducta de ambos. Lisette, Lisette López. Buenas tardes. Buenas tardes, Lady. Lady, en esta oportunidad estamos viendo lamentablemente que aquí Joana y tanto Luis están teniendo una problemática donde, por ejemplo, podemos ver que Joana tiene indicadores de carencia afectiva. Tú le comentabas durante el programa que hace que de pronto siga ella al lado de este hombre y ella dice y afirma que es por sus hijos. Lamentablemente aquí hay una justificación. Estamos viendo indicadores de carencia afectiva. Ajá. ¿No? Y que ambos no están priorizando la familia que tienen juntos. Doctora, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Es normal que Luis se crea Antonio Banderas? Definitivamente, Lady. Aquí también estamos viendo un indicador. Claro que sí. Puedo tener toda, pero nunca voy a olvidar a ella. Es porque eso va por mis hijos. Por mis hijos yo lo hago de quererlo y respetarlo. A ver. Eso es normal, doctora, porque yo estoy sorprendida que alguien diga a mí se me pegan las mujeres. Claro. Que yo soy Antonio Banderas. Yo no puedo hacer nada para que se me peguen. Ajá, déjame escucharla. Sí, doctora. Sí, Lady. Definitivamente estamos viendo indicadores también en Luis de egocentrismo. Ok. ¿No? Egocentrismo. Y de querer de pronto también suplantar la identidad de alguien que no es. Yo, doctora, sí, yo de verdad que estoy sorprendida con lo que está pasando y agradezco su intervención, su análisis. Y de verdad, ¿qué pasa, Ivana? ¿Qué sucede? ¿Quieres que acabe este martillo, verdad? 11 años aguantando, mujer. Igual la amo, pues. Siempre la querido. Nunca la olvido. Déjalo, déjalo. Tú puedes hacerlo. Déjalo porque él no es bueno. Te está haciendo llorar, sufrir. Yo de verdad quiero que pases con la doctora Lizeth López, que es psicoterapeuta, para que pueda atenderte y escucharte. Yo sé que necesitas ayuda para poder entender que lo que estás viviendo no es correcto. El tiempo me ha quedado cortísimo. Me hubiera encantado hablar un poco más contigo. Pero creo que la doctora Lizeth López puede conversar y ver de qué manera en este momento tratar de ayudarte. Para que ya rompas esta pareja y este vicio, digamos, de aguantar y aguantar. Muchísimas gracias por todo. Señores, yo me tengo que despedir. Pero quiero agradecer a nuestros amigos de Tiendas Ferco, quienes han decorado lindo nuestro set. La mejor decoración para tu hogar está en Tiendas Ferco. Encuéntralos en sus redes sociales. Gracias, Tiendas Ferco. Lo máximo en decoración. Me despido. Chau, chau. Dilo suerte. Dilo suerte.